18 de mayo, efeméride marcada en el calendario para cualquier racenguista. Como siempre, like al vídeo, suscripción y después dejadme vuestra opinión de lo que os ha parecido la entrevista porque hoy, 18 de mayo, tendremos al protagonista con mayúsculas que nos hizo tan felices hace 13 años, cuando el Racing se clasificó para la UEFA. ¡Y van volados! ¡Vamos! Iván Bolado, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Fecha marcada hoy en el calendario, ¿eh? ¿Te acuerdas de qué día es hoy? como para no acordarse, hace 13 años que marqué el gol de la UEFA el gol de todos, se lo metiste tú, pero estábamos ahí todos jugando Iván, mételo, por Dios, mételo, impresionante todavía me acuerdo, fíjate que ha pasado tiempo y todavía me acuerdo como si fuera hoy, vamos, como si fuera hoy oye, cuéntame un poco, ¿cómo ves tú la jugada? ¿cómo la ves tú desde dentro? diciendo, va a llegar al centro, lo puedo meter, ¿no? pues dentro, si te digo la verdad, estaba muy mal, estaba muy mal pero estábamos todos muy mal, porque sabíamos que ganaba estaba ganando en Mallorca y no nos salía nada, ellos estaban muy encerrados atrás, porque a ellos les valía el resultado y no había huecos, yo me acuerdo de hablar con Apilicueta, que jugaba conmigo en la selección y decirle joder, tío, no sé, ayúdame a hacer algo y decía, ¿y qué quieres que haga? digo, estamos jugando y ¿de qué quieres que haga? y tal desesperado, porque todo el año habíamos estado por puestos europeos y nada, y nada, y me acuerdo que va un balón que cae chiqui a banda y nada, y voy corriendo e intento, porque me había metido un antes en fuera de juego entonces intento bajar la velocidad para no meterme en fuera de juego para no adelantarme a chiqui, y cuando me viene, porque es un balón que parece fácil pero yo soy diestro, y claro, cuando te vienen por tu perfil por tu lado, es más complicado darla, y digo, ya verás que la fallo digo, ya verás que la fallo, yo no veía lo que tenía detrás y justo ahí, pum, la toco y parece que tal, digo, que se me va fuera porque no la cojo bien, pero bueno al final entra y digo, no puede ser yo solo escucho, oh, no puede ser digo, no puede ser que entró, ¿sabes? oye, ese momento en el que la enchufas ¿qué es lo que se te viene a la mente en ese momento en el que dices es que me ha acabado este gol, tío, que nos da la vida? a ver, realmente hasta que no acaba el partido bueno, en la celebración sí que veo que se caen las gradas como encima mío que me voy a ir a una esquina y donde está la juventud y todo y veo que se echan todos así encima y veo a César Navas que era muy grande le veo justo por detrás allí gritando y todo el mundo loco y yo decía, la hostia digo, si mantenemos esto, la hostia pero hasta que no, realmente no acabó el partido yo seguía tenso, ¿sabes? seguía tenso porque cada jugada de ellos cuando lo necesitas mucho una jugada de ellos, aunque sea un tiro desde fuera una cosa que en otro momento no te pondría nervioso pues me ponía, ¿sabes? entonces, pero bueno, escuché me acuerdo yendo andando hacia el centro del campo después de marcar el gol escucho, gol, diva y todo el campo y digo, guau, los pelos de gallina vamos, estaba alucinando es que es espectacular sobre todo para un cántabro como tú marcar el gol más importante sin duda de la historia del club es tremendo claro, tú imagínate yo entré no había Benjamines como de liga pero había torneos que jugaban antes cogían a chavales de aquí de Cantabria los que más podían para el año siguiente están en la Levinberg y yo me fui desde Benjamines diríamos con el Racing pasé todas las categorías hasta primera división ¿sabes? he estado yendo a las instalaciones luchando por llegar a jugar algún día en el Sardinero ¿no? imagínate meter el gol ese ¿sabes? espectacular hay una persona que yo creo que ese que hayas metido ese gol no te lo perdonan en la vida que es Jonathan Valle que ha hablado con él aquí en el canal y me decía ¿qué cabrón Iván volado? me quitó la gloria ese día oye, hay una cosa que entre todo el Racing tú has estado a muy pocos centímetros de poder marcar el gol más importante de todos los racingistas que es el gol ese de la UEFA el que nos mete en la UEFA mejor dicho que mete Iván volado si no lo remata estabas tú ahí para empalarla no, no si no lo remata le hubiese metido yo con todo o sea, con todo me iba a tirar con el cuerpo encima del balón por si acaso fallaba con el pie de verdad lo tenía pensado yo solo decía por un lado decía a ver si falla a ver si falla para meterle yo con el balón y todo me he metido dentro de la portería pero el cabrón lo ha metido me quitó la gloria te digo oye te decía algo yo diciendo joder macho puedes haber dejado pasar que llegaba yo si, como te digo yo te lo juro yo iba corriendo solo sabía que una jugada anterior había marcado yo un gol pero me había pillado fuera de juego porque lo que te digo estábamos todos nerviosos y tirábamos antes tirábamos salíamos antes del pase mucho antes y me decía me decía el mister Iván despacio despacio dice que te estás metiendo fuera del juego despacio yo claro yo nervioso digo que no que no que no que no nos metemos en Europa y esa jugada pues bajo un poco la velocidad para no meterme fuera del juego porque es que no no veo donde está ni curruchada sé que sale conmigo y pienso que me ha dejado fuera del juego pero voy así bajando y voy fijándome en chité pero yo realmente no veo lo que tengo detrás por eso cuando me viene el balón digo que no falle que no falle sí sí desde luego oye en ese partido el ambiente que había era espectacular en el Sardi todo petado eso motiva al jugador o te hace que te tiemblen las piernas yo me acuerdo los últimos bueno no hubo partidos desde lo de Getafe de la Copa del Rey la Leti y Bilbao la Leti y Bilbao aquí en casa en un ambiente de la leche y ese día claro era la fuente de cacho todo el mundo la gente empujaba contigo ¿sabes? si fallabas pues te animabas vamos, vamos, vamos vamos y claro tú estás en el campo y aunque estés cansado sigues, sigues sigues ¿por qué? porque te está empujando la gente entonces esos días se te quedan aquí ¿sabes? no lo vas a volver a vivir yo creo que yo nunca y la gente de aquí pues pocas veces tiene poca pinta la verdad sí, tiene poca pinta pero en ese momento en el que estás jugando un partido hay que recordar porque igual la gente no lo tiene muy en mente dependía creo que del resultado del Mallorca con el Zaragoza que eso también afectaba el partido de Osasuna con vosotros claro estáis muy pendientes del otro partido imagino aunque luego dices no, centrate en el campo pero esto siempre a lo largo a ver a ver en el campo no estás pendiente del resultado ¿no? yo por ejemplo salí a falta creo de 20 minutos 25 minutos no me acuerdo bien y bueno en el banquillo lo estás viviendo más luego en el campo menos ¿no? pero te lo van diciendo te van diciendo hay que apretar hay que apretar hay que apretar y te van todo el rato diciendo resultados del otro lado y claro tú te vas poniendo nervioso ¿no? porque dices es que tenemos que marcar tenemos que marcar me acuerdo que subiendo todo el mundo al área hasta los centrales para área buscando pelotas para porque claro había que meter uno y lo que te digo a los Sashuna estaban muy cómodos cuando uno juega relajado porque los Sashuna veía que el Mallorca ganaba a ellos les valía y claro nosotros nos estaban matando y claro tú estás nervioso estás jugando con ansiedad porque no porque quieres marcar gol y mira al final del 87 pues se dio la ocasión yo te digo es que además sufrimiento hasta el final ese año en general en global es me imagino el más importante de tu carrera deportiva para ti el que más contento estás como jugador ¿no? sí pero el que más contento el que más no sé mejor ambiente hubo y porque ya sabes que los equipos al final el ambiente cae a los jugadores y tal y luego que teníamos un entrenador que para mí era increíble que te hacía el ambiente que machacaba de verdad físico a correr a todo vale pero para eso somos profesionales ¿no? pero el ambiente era fantástico o sea es que el ambiente tú ibas a entrenar y entrenaba a todo el mundo feliz el que jugaba y el que no jugaba ¿no? yo era de los que menos jugaba pero igualmente entrenaba como si fuera titular pero eso era gracias al entrenador es que hay muchos entrenadores que llegan tienen su digamos sus jugadores sus 11 fijos y 3 así variables y el resto y el resto de jugadores pues les ignoran o no les ayuda no no él hacía que toda la plantilla estuviese metida toda la plantilla ¿qué es lo que más destacas por Marcelino precisamente ese entrenador ese año porque igual puede haber alguien que igual no esté muy metido al loro era Marcelino el entrenador del Racing esa temporada ¿qué es lo que tú más destacas o lo que dices mira esto de Marcelino es que es impresionante pues Marcelino Marcelino tenía una cosa que para mí era muy buena para mí porque por donde yo jugaba de delantero media punta delantero él me decía tú puedes fallar dice eso no te voy a decir nada y había partidos que no me estaban saliendo las cosas por lo que fuese porque hay partidos que al final el fútbol no sé son momentos y hay momentos que te salen y otros que no pues no te salían las cosas y él estaba desde el banquillo estás yendo estás cayendo estás jugando estás recibiendo no te están saliendo las cosas igual el pase ese último no el tiro ese se te va afuera me acuerdo del partido de Bilbao en casa que jugué muy bien pero fallé muchas ocasiones yo me acuerdo cuando acabó el partido me vino y me dijo haz jugado un partidazo no has metido ningún gol pero haz jugado un partidazo y son esas cosas que tú dices que igual tú te vas para el vestuario diciendo joder he tenido tres o cuatro ocasiones que me las he buscado yo sí pero las he fallado ¿sabes? y Marte te animaba todo el rato todo el rato vas bien así sigue lo único que te pedía es que no te rindiera y eso tío que te lo saquen de dentro al final pues es que te saca el mejor fútbol que tú tienes el cariño ese que pide el futbolista es necesario porque puede haber momentos en los que sobre todo mentalmente que lo que tú dices joder falla un macho no sé cuánto no estoy metiendo una y que veas un entrenador que te respalte y diga venga Iván entonces sí lo estás haciendo muy bien y tal eso imagino que luego las piernas van solas con eso sí no es que ya tío hay momentos que yo que sé tú igual o la prensa te tira a matar porque no a mí no me pasaba ese año ¿no? pero me ha pasado otros años ¿no? y yo que sé hay jugadores que te tiran a matar y lo que es tener un entrenador y decir yo estoy viendo lo que estás haciendo la gente que está ahí no entiende lo que lo que lo que está pasando que igual ya te digo la posición de delantero a media punta es complicado si marcas eres bueno si fallas eres malo y es más complejo es como yo he hablado hace poco con Benzema Benzema te da más que gol te da gol te da asistencia te da muchas cosas te da juego vale eso la gente no lo ve la gente o ha marcado o no ha marcado entonces cuando el delantero ha fallado tres ocasiones ese partido pues ya la gente empieza uuuh a pitada ¿sabes? y tú igual te pones nervioso y él está ahí diciendo estate tranquilo que la vas a tener y si no es hoy es mañana y eso pues os gusta ¿es el entrenador que tú más te ha marcado Marcelino como técnico? sí he tenido la verdad que he tenido entrenadores muy malos para mí muy malos y entrenadores buenos y para este que para mí es el mejor que he tenido ¿es el que te hace debutar o tú habías debutado antes ya? no ese me hizo debutar había subido a unos cuantos partidos como Portugal pero no no yo debuté el año ese contra el Barcelona el primer partido de Liga me imagino que eso sería espectacular ¿no? habla un poco del debut tuyo ¿cómo lo viviste? ya sabías que ibas a jugar ese partido ¿cómo era un poco el tema? yo te voy a contar cómo fue porque es espectacular es un poco así un poquillo largo pero es espectacular yo acabo la temporada con el con el juvenil porque decido jugar con el juvenil división de honor pues jugaba copa y tal pero yo jugaba entre división de honor y el filial y luego entrenaba todo el año con el primer equipo fui a algunas convocatorias y bueno total que el club me prometió estar al año siguiente en el primer equipo total pues bueno yo encantado me voy a la pretemporada pero no hago una buena pretemporada en Corea me dejo un poco como ir digo bueno nada tranquilo y él me coge y me dice si vas a estar con esta actitud te vas al filial y me bajó al filial entonces yo hablé con el club digo pero si me habías dicho y tal y de aquellas me quería salir del club digo porque el club ni me defendía ni me ayudaba y fue cosa de él de él solo que me dijo yo te he visto jugar sé que eres bueno quieres cambiar la actitud volver a entrenar ir ganándote si juegas digo vale pues nada me cogí me subí otra vez al primer equipo y empecé a entrenar sin presión pero entrenando bien entrenaba muy bien iba a los partidos y me dijo metí un par de goles en el primer partido y me dijo si quedas pichichi de la pretemporada juegas de titular contra el Barça y se acababa de ir y cojo y digo yo sí, sí, bueno, vale lo que tú digas yo déjame ya está digo yo voy a entrenar sin presión entrenando bien pero tranquilo y nada y acabé la pretemporada quedé pichichi y justo me metió la convocatoria y digo me ha metido porque no hay nadie más digo no, no está y cuando llego allí estando la charla pone la alineación y dice lo ves dice lo que yo te dije lo cumplo y ahí salí el titular y ahí ya me empecé a poner muy nervioso porque no contaba con jugar él me lo había dicho pero yo no contaba porque como el club pues eso no me había apoyado y todo lo que había pasado pues no me lo creía y sí, sí y me lo demostró mi hijo mira, titular que joder, además contra el Barça y ese partido además se rasgó un punto que era el Barça-Maculio que se hablaba de los cuatro fantásticos con Enri, To, Messi y Ronaldinho y aquí en el Sardin 0-0 sí, sí, sí yo veía salir a calentar y digo madre mía Xavi, Iniesta, Enri un equipazo y claro y yo me había ido sin contar o sea entraba a la convocatoria pero yo entraba como no sé cómo decirte como por entrar no contaba con jugar ¿sabes? y claro yo cuando voy a jugar de titular y todo digo madre mía me empecé a poner muy nervioso y digo me tiene que salir bien y corrí mucho pero como un pollo sin cabeza me acuerdo que tuve una ocasión que el tiré bien floja me lo ha parado y luego tuve otra que me fui ahí un par de ellos y llevo a línea de fondo teniendo tiro intento recortar otra vez y ahí ya me montó el pollo teniendo tiro dice cuántos quieres regatear oye estaba recordando ahora mirando fechas tú hay otro golazo que metes yo lo que pasa de cuál te digo el chileno la queda en ese momento es ah claro sí 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 bueno y encima esa venía venía yo de estar nueve meses sin jugar por una rotura de rodillas un cruzado y nada había jugado dos partidos jugaba con miedo estaba jugando 10 minutos 15 minutos en toda la temporada porque me había roto en pretemporada y nada y ese partido me acuerdo que tuve tres ocasiones metido y tuve tres ocasiones una de cabeza que dio en el palo así por dentro pero la gente me dice mucho por el de China que es un golazo muy muy atrás mío y arriba 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 y yo decía no llego no llego no llego no llego para allá no llego y me acuerdo que salté todo lo que pude y la metí claro y entré en el palo corto abajo en el palo corto la verdad es un golazo pero el segundo que meto allí me encanta según una jugada que le pega Gonzá a Cana Cana controlaba en el pecho y ese balón no bajaba no me bajaba no me bajaba controlo con la derecha y le pego con la izquierda y pum a la escuadra y digo madre mía que golazo ese sí que dije en el campo madre mía que chido lo acabo de meter la lástima es que paramos ese partido que bueno sí 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 no bailaba estar en primera división por ahí marcando goles sí la verdad que yo yo la mala suerte he tenido ha sido las lesiones pero yo mi rendimiento con lo que las oportunidades que me han dado porque a ver no es lo mismo salirte yo juego muchos partidos que igual íbamos perdiendo 3-0 y sales en el 80 el equipo tuyo ni intenta ni nada y yo siempre lo he intentado lo he hecho y la verdad que el rendimiento con las oportunidades que se me ha dado y el tiempo que se me ha dado yo estoy contento que me hubiese gustado más pues claro que no tener lesiones pues también pero la vida te viene como te viene eso te iba a preguntar yo porque me acuerdo cuando salías tú pues eso tienes buenas cifras gobernadoras yo creo que has jugado bastante los años aquellos sobre todo el año de la UEFA aunque decías tú que entraras suplente pero joder ese año escucha ese es el tema espera un momento ese es el tema que la gente dice que tal es que yo el año de la UEFA tú coges por minuto y yo juego 420 minutos una cosa así que no llegan a 6 partidos en toda la temporada si tú pillas por minuto lo que pasa es que yo juego casi todos los partidos salía en el 80 jugaba casi todos pero jugaba 5 minutos o 10 minutos no jugaba más entonces la gente se piensa que jugaba mucho porque jugaban casi todos los partidos pero jugaban muy poquillo ¿tú crees que la clave es de que igual no te sentas estando en primera división es el tema de las lesiones? sí entre otras cosas lesiones también conocer un poco este mundillo que no que no es no es encantera el fútbol aquí cuando llega a primera es otra cosa hay más intereses por ahí que el propio fútbol que yo no entré en el fútbol sin conocer a nadie sin tener digamos un padrino y eso es complicado hoy en día si si no tienes padrino pues no te casas y es complicado entonces eso me costó yo la verdad que donde más estuve fue con Marcelino y los demás pues verdad que ido jugando no jugando lo que fuese pero que no no me adapté bien a ese mundo de entender que no es el fútbol sino son otras cosas y además tú venías de haber estado muchas veces con la selección española en categorías inferiores cuéntame un poco tu experiencia qué jugadores había contigo si nosotros teníamos un equipazo y eso eso era otra cosa porque yo gané gané casi casi todos los torneos que juegue con la selección española gané me acuerdo los Juegos Olímpicos bueno fue hasta la sub-21 y nosotros teníamos De Gea Jordi Alba Botilla Ander Herrera bueno Camacho un equipazo teníamos pero pero es que es que jugaba si yo me acuerdo que yo la primera convocatoria una cosa así o de las primeras que era sub-18 que iba sub-18 o sub-17 que iba cojo y estaba yo con el primer equipo en Racing entonces me llamaron para ir con con la selección española y yo llego y fuimos al europeo al pre-europeo y llevábamos cocinero y todo y yo me acuerdo del año de Marcelino pues la comida tenías que comer muy poco estar súper delgado entonces llegamos allí y yo y yo veía y digo pon y nos ponían ¿qué quiere cenar? chaval el cocinero era un tío increíble decía ¿qué quiere cenar? ¿hamburguesas? ¿con patatas? ¿con no sé qué? yo eso claro yo decía si me viese el míster ahora me mata ¿sabes? y todo esto preparando un europeo y luego salíamos al campo y decía el míster también muy muy majo decía ¿qué? vamos a hacer un fútbol tenis y unos tiros pocas cosas y yo decía vamos a llegar nos van a meter 8 pero salías al campo claro ¿cuál era la diferencia? salías al campo nosotros andando porque es que verdad es que era andando ganabas todos los partidos 3-0 4-0 5-0 era una cosa y yo decía pero claro el central te la pone al pie al extremo el otro ¿sabes? el portero todo tocas 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 que al final que es como jugar en el Barça si tú te quedas en el Barça quieto arriba el Barça de Guardiola y pones un muñeco de esto como el de los chinos que hace así el gato pero solo con el pie y ese acaba y ese acaba pichichilla la liga es que no es que no 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 ¿Quién era el míster ese que me decías? ¿el de cuál? ¿de la selección? sí Inés 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 Menéndez y sí si no muy bien muy bien no la verdad que aparte de lo de las hamburguesas alguna cosa que haya por ahí graciosilla de algún famosete estos Jordi Alba de alguna sí que se pueda contar que no sea delito penal hay algunas que bueno bastantes que no se pueden contar porque yo me llevaba muy bien con Parejo y con Jordi sobre todo que era uno de los más así de la selección pero yo que sé no sé la verdad es que el grupo ese era muy muy bueno éramos un grupo que lo que hace bueno la selección española es que coge un grupo y más o menos puede cambiar alguna pieza alguna cosa pero lo mantiene o sea digamos van pasando los años y son los mismos chavales entonces pues claro pues más o menos sabíamos jugar aunque no jugábamos diario juntos sabíamos jugar porque llevábamos mucho tiempo juntos ¿no? pero pero no sé no sé es que de de fútbol pues la verdad que muy bien luego los otros las otras cosas no las puedo contar no se pueden contar pero lo trataremos oye luego eliges ya estar de internacional absoluto con Guinea por tu ascendencia ¿no? sí mi padre es guineano mi padre es guineano entonces pues bueno me estaba muy bien la verdad en la selección española y lo que había vivido y ya estaba muy a gusto y tampoco pensaba más de la selección y eso pero pero me salió la opción esta yo no conocía a mi abuela de allí no había ido tampoco a mis primos me salió la opción mi padre pues me lo pidió también digo yo pues también tiene ganas de conocer las raíces de por parte de tu padre ¿no? y y nada me decidí a ello y la verdad que muy bien con Guinea hemos hecho cosas casi más grandes de las que he hecho con la selección aunque con la selección española haya hecho más haya ganado títulos y haya hecho cosas con Guinea estamos hablando de hecho en jugadores que jugaban en tercera en segunda vez y estaba jugando contra selecciones que tienen todos en Premier League en el Manchester City en no sé dónde no sé cuánto ¿sabes? entonces yo me acuerdo contra Costa de Marfil era en cuartos de 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 final de la Copa África y eran ellos Dromba Yaya Ture Colo Ture Yerbiño Calú una selección que el que menos jugaba te juega en el Arsenal no sé cómo decirte ¿sabes? sí y nosotros jugamos con jugadores de allí que no han jugado a nivel profesional nunca que encima lleva muy poco tiempo la liga con jugadores de aquí de segunda vez yo sí segunda y primera pero a nivel bajo había jugado o sea que no había ninguno que haya ni competido en Europa lleva ¿sabes? y por ahí hay una imagen en la que os juntáis varios por así decirlo con vamos a decir con relación con aquí estaba Balboa que jugó aquí en el Racing estaba creando una convocatoria mi cantaba que jugaba en el Noja Igor Engonga estabas tú me acuerdo creo que jugaste contra España en un partido así ah sí sí que jugamos contra España y perdimos perdimos 2-1 jugamos también un partido un partido muy bueno si no jugamos un partido amistoso que salió y era Guinea contra España y la verdad claro llega a España que tampoco ya poco tiempo bueno no ya lleva tiempo que había sido campeona del mundo pero bueno la selección con Xavi Alonso con todo ¿sabes? con Villa Torres con todo y nos salió nos salió un buen partido perdimos 2-1 para ser para ser España era muy poco vamos o sea que no, no bien eso había que ver lo que hicimos el uno para uno de los jugadores estaba en sube del Mallorca creo y luego no sonaba ninguno más o sea que un sube estaba un sube estaba Javi estaba yo y ya los demás eran todos de prácticamente jugadores de allí por ejemplo Igor Engonga era juvenil todavía aquí no había jugado ni tercero en la gimnástica creo del división de los que iniciaron no sé si Igor no sé si inició ese partido creo que suplente entró el equipo que había encima eran jugadores que la selección como se notan más las selecciones que todavía no llevaban mucho tiempo rodados porque es que había mucho cambio de jugador que no no habíamos jugado mucho entre nosotros pero pero sí si no nos salió un muy buen partido la verdad que 2-1 por eso yo digo eso es casi como un título para Guinea por lo que va y sacar lo que saca encima es más grudo que el país estaba muy contento porque la gente en todo el país y en toda África les van a meter 10 y van a tener que parar el partido y van a tener que parar el partido para no dar y al final nosotros tuvimos bastantes ocasiones y ellos tuvieron las suyas pero tampoco así claras ninguna o sea no muchas si si antes te pregunté por Marcelino quiero preguntarte por un par de entrenadores más que has tenido lo he visto además pero muy pocos partidos tuviste a Paco López el del Levante ahora que le metió todo día mano al Barça que tal con él aunque estuviste muy poquito estuve muy poco pero otro tío que es muy bueno que te encuentras en el fútbol hay gente buena y este era otro muy bueno muy bueno la verdad que estuve poco tiempo con él pero sobre todo me encantaba su ambición su ambición me acuerdo cuando lo echan que yo una conversación con él digo es injusto y esto se está haciendo por lo que hemos hablado antes de que hay cosas que hay que entender del fútbol que no es del fútbol vale pues él no se merecía que lo echara y yo hablo con él digo no 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 y él me acuerdo las palabras me dijo Iván no os rindáis seguir dice va a venir ahora complicado por el cambio de directiva por todo esto pero no os rindáis seguir quiero veros dice que acabe la temporada y veros en primera y tal igual sabes son gente como como Marcelino tío cuanto peor pues las cosas cuando eso ellos te cogen y te suben para arriba dice no os caigáis subiros aunque me hayan puteado a mí o me hayan hecho lo que sea vosotros sabes y es otro entrenador que la verdad estoy agradecido de que me haya me haya pasado en la vida este de tu cuestión en Cartagena te voy a preguntar por uno que he visto que tienes en leche como es David Vidal ahí tendrás anécdotas vamos a Trisca Pellejo David Vidal yo te digo que yo a mí me tocó muy joven yo tenía 19 años creo cuando coincido con él 19 años y David Vidal llevaba 30 años yo creo entrenando al fútbol en el fútbol y yo no creo o sea no fue una buena elección para mí chaval tan joven para un fútbol tan antiguo no sé explicarme entonces yo creo que fue una equivocación que tenía que haber buscado otro otro tipo de de fútbol más más moderno más 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 combinativo yo venía de la es que es que antiguamente y yo me acuerdo en mis inicios pues yo jugaba en medio centro medio centro media punta pero el delantero era el más alto y era patadón para arriba a peinar y todos a correr detrás de la peinada y eso el fútbol ha ido evolucionando como toda la vida evoluciona y claro antes jugabas con extremos a pierna natural y ahora todos los extremos son las piernas cambiadas que ya no se consideran ni extremos es más casi un segundo punta porque se meten todos para adentro a la zona de media punta es casi segundos puntas entonces el fútbol va cambiando ya extremo extremo natural ¿quién juega? ¿qué jugadores juegan? ¿el Joaquín? porque ha jugado toda la vida y pocos más es que los demás ya juegan todos a pierna cambiada tal cual estoy pensando así ahora no se me ocurre así en el primer nivel gran cosa que juegan a pierna natural casi ninguno casi ninguno ahora juegan todos los equipos juegan a pierna cambiada ¿por qué? porque antiguamente cogías el extremo buscaba banda y centraba al delantero que era un tío enorme arriba y ese era el que la enchufaba ahora el fútbol han visto que puedes meter en vez de solo un tío si juegas a pierna cambiada porque los extremos se meten dentro se hacen de segundos puntas pues metes tres tíos para intentar marcar gol que tiene más posibilidad ya el Oscar Serrano ya no le hay en el fútbol actual Oscar Serrano para banda otra banda pero encima si va para arriba para abajo para arriba para abajo para arriba para abajo oye esto también aparte de estos equipos que hemos tratado en el extranjero creo que Bulgaria la India cuéntame un poco sobre eso pues en Bulgaria es mal porque me rompí en el primer partido otra vez que lo que te digo que estos son son momentos muy malos momentos muy malos porque son rehabilitaciones muy largas muchas horas yo entrenaba yo me acuerdo cuando me rompí en Bulgaria me fui a Turquía a vivir y entrenaba o sea porque tenemos la clínica en Estambul allí y yo tenía la vivienda al lado de la clínica unos metros y entrenaba ocho horas al día todos los días durante ocho meses eso psicológicamente o sea que te ves que no puedes mover la pierna que no sabes si vas a volver a jugar porque cuando entras en el quirófano todos los cirujanos te dicen a ver la operación se va a hacer pues ya es como regenera el músculo como se te quede yo por ejemplo en la pierna izquierda se me ha quedado un dolor que se me ha quedado crónico de una de las operaciones entonces eso no lo pueden predecir tampoco los médicos según y son cosas que te van minando aquí te van minando yo me acuerdo cuando fue la primera la pretemporada de 2009 la siguiente a la UEFA dije va esto te pasa una vez y tal tuve ocho meses luego al año siguiente otra vez otros ocho meses al año siguiente no al siguiente otra vez y vas así te pasan en tres cuatro años hubo una después de la UE Bulgaria me rompí estuvo ocho meses me recuperé y cuando volví a jugar cuando volví a jugar que todavía no había empezado en un partido amistoso jugamos pues tal pum me rompí otra vez me recaí en la misma estuve otro o sea estuve año y medio parado te mata eso después de venir de todas las que venía anterior entonces todo esto sobre todo aquí te va y las recuperaciones que son muy duras eso para una persona normal a ver un cruzado no es nada para una persona de la calle pero es que aquí tienes que sacar músculo tienes que y luego que el miedo que tienes porque claro son cambios de ritmo son todas muchas cosas es muy complicado muy complicado te he dejado muy ya me decías el dolor crónico pero ya desde el principio jugabas con dolor en la rodilla no con el principio no a partir de la segunda operación sí entonces yo me tengo que infiltrar me lo sigo haciendo ahora me lo hago menos ¿no? pero cuando jugaba que ya última hora me dijeron los doctores que tenía que parar pues yo me infiltro ácido alurónico en la rodilla entonces ¿para qué? porque no tengo cartílago ni menísculos para que el hueso como lo tengo muy deteriorado para que no roce tanto ¿sabes? hueso con hueso y la verdad que antes pues me infiltraba cada tres meses a última hora ahora pues igual lo hago una vez porque ya hago más vida normal cada siete meses ocho meses por ahí pero eso ya me queda de por vida eso es una faena me acuerdo además que después de esas experiencias hay un amago de volver al Racing en segunda vez con Paco pero finalmente no fructifica no Paco la verdad que muy bien también con él y bueno estuve ahí salía de otra lesión pero no no sé si no me acuerdo de cuál de ellas no era tan larga pero no sé si una de tres o cuatro meses una cosa así creo que de una rotura de menisco un día tres o cuatro meses y nada y estaba ahí me empecé a entrenar con el Racing y Paco me dijo oye Iván que cuento contigo que te veo bien que has pasado las lesiones pero te veo bien y tal entonces bueno yo le dije que sí pero después el club pues el club en aquella época tampoco estaba llevándose ni bien como se han llevado el Racing para que la gente para que la gente lo sepa era Harry el presidente con Pernier y compañía o sea que era la banda que estaba ahí metida sí sí y nada bueno y al final pues el club no quiso pero Paco sí yo con Paco y luego yo hablé con Paco y me dije que estaba bien que estaba pero que bueno que el club no tenía ganas de que estuviera puede haber estado también por ahí fuera vuelves a Cantabria al Rayo Cantabria en Tercera División que es cuando coincidís con Víctor Villarchao que lo ha mandado desde aquí porque siempre está viendo la entrevista que me entrenaron aquí en el Frajanas y es cuando ya coincidís y ya estás en Tercera División que justo él se rompe la rodilla ese año creo y tú es cuando haces ya tu último año de fútbol o luego hay algo más no sí no ese vuelvo y y nada estoy jugando y empiezo aquí porque no me quería ir fuera había estado mucho tiempo fuera y quería estar un poquito aquí en casa y bueno y ahí en el Rayo con Nenei muy bien ¿sabes? y digo bueno para jugar para estar bien y nada estaba jugando y bueno luego pasó ahí con el club que no sé lo que pasaba y nada me dijo el club que o que iba a desaparecer o que iba a pasar algo de eso y nada y decidí decidir me salió el tema porque ya quería un poco tenía ganas de dejarlo porque me dolían las rodillas me estaba infiltrando y al final pues para jugar en tercera que es peor porque los campos son más duros no es como jugar en primeras y y luego me salió una cosa de 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 Don Benito para ir a jugar a Don Benito a Extremadura y la verdad que es un sitio que me encantó ir a jugar un sitio espectacular y fui porque Vilar Chao que es el que te ha escrito me dijo vete porque él había jugado allí y y tal dice vas a estar encantado y tal la verdad un estadio muy bueno y tal muy bien muy bien muy bien bien cuidado y tal y nada jugué allí media temporada y jugué muy bien y y me dijeron al año siguiente seguir y les dije que sí pero fui a la pretemporada y luego pues yo que sé no mi madre estaba no estaba muy bien aquí y tal no sé qué bueno decidí volverme para aquí y a partir de ahí ya sí ya después ya no no quise porque no 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 entre los dolores de rodillas y para estar mal ¿sabes? qué equipo aunque sea de tercera solo para que vayas a jugar el fin de semana no te va a querer nadie ¿sabes? pero pero bueno el afán yo fíjate que no tenía en mente tanto que te habías lesionado tanto o sea tenía la imagen como que pues habías tenido mala suerte o una lesión pero no tanto como me dices porque claro todo lo que me estás contando es que joder tienes que ir vamos tienes eso entero si ya te digo las operaciones son muchísimas es que no te puedes imaginar y el tiempo recuperar y lo que te digo que o no quedas bien o tienes miedo cuando te pasa tú imagínate yo cuando me rompo lo que te digo en Bulgaria estoy recuperando me tiro siete meses bueno a los seis estaba entrenando pero el partido lo he jugado a los siete meses me rompí otra vez nada más salí del primer partido otra vez que había claro eso es aquí dices no quiero jugar más no quiero o sea no no me motiva estoy con miedo todo el rato y ya había pasado y yo no me considero que haya tirado la toalla yo me he roto ya te digo el primer año en 2019 al año siguiente me volví a romper al siguiente no y al siguiente sí y todo eso me he recuperado bien seguido te voy a preguntar un poco por el presente pero un poco más futuro ¿quieres dedicarte algo del mundo del fútbol como entrenador representante deportivo o únicamente ahora mismo te digo a corto plazo yo te digo que entrenador creo que no entrenador lo que es así a entrenar yo creo que no eso no igual más adelante si que me entra me gustaría entrenar a los chavales a los jóvenes porque es donde realmente yo he sido feliz donde yo he sido feliz ha sido en la cantera de Rafi y donde más me han enseñado y más han estado porque el mundo profesional es un poco la gente va a su bola o te encuentras entrenadores como Paco o Marcelino que si tú estás mal o no te salen las cosas están encima tuyo o nada y en la cantera te ayudan todo el rato no sé y eso sí que me más adelante sí que me gustaría pero ahora mismo ya te digo el fútbol lo tengo un poco bastante apartado oye estoy seguro que esta entrevista la sabiendo incluso algún jugador del Racing joven o que están en la cantera o cualquier jugador que sea joven ¿qué consejo le darías tú como canterano del Racing que has llegado incluso a la elite del Racing marcando el gol más importante en primera división? pues lo que diría es que lo primero que disfrute que disfrute en estos años porque para mí ya te han sido los mejores y sobre todo que disfrute y a partir de ahí que atiendan si están en cantera como el Racing que al final son buenas canteras y tienen buenos entrenadores buenos campos bueno de todo pues que atiendan cojan consejos por ejemplo como el mirar para atrás que yo no miraba y es una cosa que para subir a primera división si no sabes lo que tienes detrás es complicado jugar por la zona de medio campo cosas así todos los gestos técnicos todas esas cosas que quizás en nuestros equipos que más humildes no te enseñan ahí en el Racing te lo van a enseñar que lo cojan que lo cojan el aprendizaje y sobre todo que disfruten que disfruten los partidos que vayan a jugar como yo jugaba en cantera contra el Barça contra el Madrid contra yo que sé el Bilbao y todos estos vas a buenos sitios buenos campos y vas representando a un club que para mí es el mejor aunque ahora está como está y que disfruten y que disfruten solo eso oye el Racing como lo estás viendo ahora ¿le sigues mucho o lo tienes un poco también más aparcado? le sigo bueno el año pasado le seguía más este año también le he seguido pero es que los partidos algunos no lo sé porque es que es una cosa que yo me acuerdo de estando en primera tío que la gente que es una cosa que ahora me encanta de la afición que está en segunda vez que está el aficionado del Racing está acostumbrado al Racing en primera a ver buen fútbol aunque aunque no sea espectacular pero buen fútbol de primera y ahora ven jugar en segunda vez que ves un patadón para arriba con un campo como el Sardinero con una afición y tal y no pitan sino ayudan todo el rato animan y tal y es una cosa positiva pero en mi año yo me acuerdo en 2008 no te pitaban más rápido que nada entonces no lo sé hay partidos que son difíciles de tragar por mucho que sea duro es más duro que vamos ni sé oye ya para terminar voy a hacerte un test muy rapidísimo que es una pregunta y una respuesta rápida que es un nombre una persona una palabra incluso ¿vale? vale ídolo de la infancia Ronaldo el gordo y referente futbolístico actual actual me has dejado tragado Messi por ejemplo un compañero al que destacarías no la verdad que yo con compañeros he tenido buenos Chité lo que te digo con Chité me he llevado muy bien Chité luego ha habido jugadores que por ejemplo el que más me ha gustado han sido dos que ha sido Rosenberg bueno tres Rosenberg Muniti y Rosenberg Muniti y Giovanni y Giovanni Dos Santos y luego como compañero mejor compañero y de sobra sin duda mejores consejos si he durado algo en el fútbol se lo debo mucho a esa persona que es Pinillo Pinillo tío Pinillo me ha dado los mejores consejos del fútbol un tío increíble los mejores los mejores un tío de la hostia yo me acuerdo cuando me pasaba esto de no me ponía me acuerdo que que vinimos a la pretemporada que de Pichichi con Portugal y luego no me ponía me puse enfermo me tuvo ocho y yo entrenaba seguía entrenando de puta madre pero ya me dejé ir y digo va paso ya hasta de correr y tal y yo me acuerdo que me decía dice vamos a ver y me acuerdo siempre te voy a decir lo que él me dijo porque me acuerdo perfectamente y me dijo si en una peluquería donde hay cinco peluqueras están cobrando mil euros se están chivateando por detrás se están tirando los trastos a la cabeza dice en un trabajo que mueve miles y miles y miles de millones que te piensas que va a pasar y me queda así y digo pues tienes razón dice o te acostumbras a eso o vas a durar muy poco en esto o tragas por ahí y yo me costaba mucho me costaba mucho tragar eso pero muchos de los consejos que me dio muchísimo me acuerdo de ese pero me dio un montón de ellos a lo largo y luego era un buen compañero jugando en el campo sabes siempre te ayudaba no se quejaba nunca no la verdad que mejor sin duda Pinillo para mí ¿el jugador que más difícil te lo ha puesto en un campo de fútbol? Perea ¿tu mejor partido? no sé ahora mismo el mejor mejor el Atleti Bilbao aquí en casa en Copa del Rey te va a preguntar tu mejor gol el que más me gusta es el de la UEFA el mejor y el de Chilena yo creo y luego por último un entrenador de referencia Marcelino pues Iván Molado ha sido un auténtico placer charlar contigo hoy se cumplen 13 años del gol que hizo más feliz a todos los razinguistas en toda la historia que tiene pinta de que no volvemos a ver una encrucijada igual porque sí el 13 de mayo el 18 de mayo de 2008 este señor de aquí Marco Orgol que clasificó el razing para la UEFA muchas gracias Iván y un fuerte abrazo muchas gracias abrazo y ahora como siempre llega vuestro turno así que si el vídeo os ha gustado ahí quiero ese like suscribíos para que la comunidad continúe con su expansión es muy sencillo con un simple clic me ayudáis un montón y luego dejadme vuestra opinión de la entrevista que os ha parecido Iván Molado alguna pregunta que se haya quedado en el tintero y que os gustaría que lo hubiese realizado en definitiva que deis vuestra opinión acerca de esto o también algún protagonista que os gustaría ver aquí en el canal muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau